¿Cómo ser terco te puede ayudar en el fitness? Si este es tu caso, te convendría tener esto en cuenta. Lo bueno de las personas tercas en el fitness es que agarran y todas las cosas que se dicen, les rebotan y son muy buenos para agarrar y seguir un solo approach. Y en realidad lo que pasa es que en el fitness es muy pero muy complicado hacer esto porque todo el mundo tiene su opinión, todos quieren mederse en su método y en realidad casi todo funciona, lo que pasa es que mucha gente no puede lograr sus resultados porque no sigue algo por el tiempo que debería estar siguiéndolo. Así que eso es lo bueno de ser terco o terca que puede llegar a ser muy consistente con un solo programa y eso te puede dar muchos resultados. Lo malo es que sobre todo para el tema de la técnica puede resultarte muy complicado. ¿Por qué digo el tema de la técnica? Porque la técnica es algo que normalmente aprendes de otras personas que saben mucho más que vos y al principio los tercos tienen eso que agarran y quieren hacer todo de su manera, quieren entrenar mil veces por semana todo y después el cuerpo les va diciendo que no es así. Por ejemplo, una cosa mala que me pasó a mí que al principio agarraba y de lo terco que era no quería agarrar y por ejemplo dar el siguiente paso para hacer las cosas más chetas y por ejemplo pesar la comida. Entonces me parecía como una paja, que se yo, y venía que Fede, mi socio cuando lo conocí, la agarraría y la pesaba la comida y yo decía, pero tampoco para tanto, que se yo. Y agarraba y no la pesaba, no hacía lo que, como calculaba todas las calorías y todo, pero no la pesaba, era como medio a ojo. Y después en el tiempo dije, che, como que fui un poco menos terco y eso me sirvió. Obviamente porque después agarrando y empezando las comidas pude calcular mucho mejor cada cosa de mis calorías, eso me simplificó mucho lograr mis objetivos. Y después ahora, a futuro, quizás no necesito pesar tanto la comida, sino que lo veo a ojo, agarro, uso una scoop, lo que sea, y me es mucho más fácil, pero lo necesité hacer y eso me vino muy, pero muy bien. Lo mismo con la técnica de entrenamientos, agarré y me reventé la rodilla porque hacía mal las sentadillas, no sabía que había que agarrar y elongar tanto los isquiotibiales para poder bajar bien y subir. Y nunca me puse a ver videos, por ejemplo, porque decía, no, yo ya sé hacer sentadillas o más o menos ya sé cómo se hacen, no necesito agarrar y ver tutoriales, no necesito ver profesionales. Y este año recién agarré y me puse a ver un montón de cosas de sentadillas y me daba cuenta que había un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, vos cuando estás haciendo sentadillas, si agarrás y tenés los brazos tan estirados, no te sirve tanto para agarrar y tener la espalda más firme. Entonces vos cuando agarrás y usás la barra como centro de, no sé, de firmeza, por así decirlo, y apretás bien acá lo máximo que puedas. Eso ayuda a que mantengas la espalda mucho más firme y te ayude a que no se te esté moviendo tanto las fuerzas cuando estás agarrando y haciendo una fucking squat. Así que son un montón de cosas que uno siempre puede aprender. No te conviene ser tan terco o terca, sobre todo con el fitness que hay tanto, pero tanto para aprender todos los días. Así que, bueno, eso fue como mi historia personal para tirar un poco más de ahí spicy para los siglos de YouTube, que esto en Instagram ya es demasiada data, demasiada data con Instagram que hace muchísimo rápido. Y en YouTube también, no vamos a empezar a decir boludeces, ¿no? Obviamente, pero se puede hablar un poquito más y uno escuchando la historia de otros también le puede servir para agarrar y aplicarlo a uno. Es un poco más divertido también. Así que, bueno, eso. Va a seguir con el video porque esto lo estoy grabando al final del video y no sé cómo sigue, pero bueno, va a quedar cheto. Así que si es una persona muy terca tenés que tener estas cosas en cuenta, sobre todo también el tema de la alimentación, no solo la técnica, que al principio tenés que aprender mucho de otras personas y después cuando vas a encontrar lo que te funciona, ahí sí podés ser lo más terco que quieras, porque si no te vas a terminar lastimando o yendo para arriba y para abajo con el tema del peso y es muy, pero muy molesto. Así que esa es mi recomendación. Agarrá y no seas tan terco sobre todo al principio cuando estás empezando a beber fitness, después hacéis la que se te cante cuando veas lo que te funciona a vos, te funciona a vos. Y eso es todo. Espero que te haya servido el video. Si vos sí, dale me gusta, recomendarnos. No sé si vos sos terca o terco o sos todo lo contrario. Espero que sos una persona que también tuvo mucho, puede ser que hayas tenido muchos problemas por no ser terco y por agarrar y seguir el consejo de un montón de gente distinta que todos te dicen agarrá y comí carbohidratos, agarrá y dejá de comer carbohidratos, agarrá y entrená 6 veces por semana, agarrá y solo con 3 veces te alcanza. Estaría bueno que comentes lo que te pasó a vos. Y bueno, espero que te haya servido. Esto es todo. Esto es BOPAC. Hasta la próxima próxima.